Desde muy temprano, unidades del CTI de la Fiscalía Especializados en la Investigación de Incendios llegaron hasta el Parque San Antonio para evaluar la conflagración y dar inicio a la investigación que permitan conocer las posibles causas del hecho. Los afectados estuvieron de comienzo a fin en la inspección realizada por los funcionarios, además cooperaron entregando toda la información pertinente que ellos requerían. Ellos están haciendo sus investigaciones, quedaban de que hoy comenzaban a hacer... Ellos sabrán en sus investigaciones a ver si fue pronto manos criminales o fue un cortocircuito. Hay muchos videos que muestran personas ahí, zampados y cómo es, y ellos darán su parte, qué fue. ¿Ustedes como comunidad están aquí verificando? Claro, nosotros estamos aquí esta mañana, nos reunimos en la personería, ahorita estamos aquí pendientes. Ahora convocamos a las personas de buen corazón de aquí a Huachica Cesar para que nos ayuden, para ver qué podemos en esta tarde, a ver las personas de buen corazón. Mire que la mayoría de todos nosotros perdimos nuestras fuentes de trabajo y de ahí era el sustento de nuestra familia. Pedimos a la gente de buen corazón que nos colaboren, los esperamos hoy. Pónganse la mano en el corazón, un granito de arena que todos podemos seguir adelante. Se nos quemaron nuestros negocios, pero no se nos han quemado las ganas de seguir adelante. Los comerciantes no pierden la fe en recuperar nuevamente sus locales, de los cuales vivían y llevaban en sustento a sus familias. Maxilin, el aliado para la cocina, producto con el mejor precio y la mejor calidad al alcance de tu bolsillo. Consíguelo en la tienda y supermercado más cercano. Apoya nuestra industria cesarense. Maxilin, no maltrata tus manos. Haz tu pedido al 316-453-6528-566-1835. Maxilin es amigable con el medio ambiente. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.